Laudes, jueves de la tercera semana de cuaresma, semana tres del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno Pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, Tú que hiciste callado de este leño, en que tiendes los brazos poderosos, Vuelve los ojos a mi fe piadosos, porque te confieso por mi amor y dueño, Y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos, Oye, Pastor, pues por amor mueres. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes, si estás, para esperar, los pies clavados? Amén. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion, a todas las murallas de Jacob. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en los registros de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantarán, mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puños el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para extenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion. Encumbrado sobre todos los pueblos, reconozcan tu nombre grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón, con sus sacerdotes. Samuel, con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro. Tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, Dios nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Del primer libro de los reyes. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel para escuchar todos sus clamores hacia ti. Porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. De la Carta a los Hebreos Hermanos, teniendo un sumo sacerdote que penetró y está en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, el mismo pasó por todas las pruebas, a semejanza nuestra, fuera del pecado. Acerquémonos pues con seguridad y confianza a este trono de la gracia. Aquí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para ser socorridos en el momento oportuno. Todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido en favor de los hombres, en lo tocante las relaciones de estos con Dios. A fin de que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, Él puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, porque Él mismo está rodeado de fragilidad. Y a causa de esta misma fragilidad, debe ofrecer sacrificios de expiación por los pecados, tantos por los del pueblo como por los suyos propios. Nadie se arroga este honor, solo lo toma aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual modo, tampoco Cristo cedió a sí mismo la gloria del sumo sacerdocio, sino que la recibió de aquel que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como le dice también en otro pasaje, tú eres sacerdote eterno. Según el rito de Melquisedec, Cristo en los días de su vida mortal, había elevado oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, hacia aquel que tenía poder para salvarlo de la muerte. Fue escuchado en atención a su actitud reverente y filial. Con todo, aunque era hijo, aprendió por experiencia. En sus padecimientos la obediencia y, habiendo así llegado hasta la plena consumación, se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen. Proclamado por Dios sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo, aunque era hijo de Dios, aprendió por experiencia en sus padecimientos, la obediencia, y se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen. En los días de su vida mortal, habiendo elevado oraciones con poderoso clamor, fue escuchado en atención a su actitud reverente y filial, y se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen. Del tratado de Tertuliano Pérez Vítero Sobre la oración La oración es una ofrenda espiritual que ha eliminado los antiguos sacrificios. ¿Qué me importa? Dice el número de vuestros sacrificios. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de becerros, La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Quién pide algo? ¿De vuestras manos? El Evangelio nos enseña qué es lo que pide el Señor. Llega la hora. Dice, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y por eso, tales son los adoradores que busca. Nosotros somos los verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes, ya que, orando en espíritu, ofrecemos el sacrificio espiritual de la oración, la ofrenda adecuada y agradable a Dios, la que Él pedía, la que Él preveía. Esta ofrenda ofrecida de corazón, alimenta con la fe, cuida con la verdad, íntegra por la inocencia, limpia por la castidad, corona con el amor. Es la que debemos llevar al altar de Dios, con el acompañamiento solemne de las buenas obras, en medio de salmos e himnos, seguros de que con ellas alcanzaremos, de Dios cualquier cosa que le pidamos. ¿Qué podrá negar Dios, en efecto, a una oración que procede del espíritu y de la verdad, si es Él quien la exige? Hemos leído, oído y creído, los argumentos que demuestran su gran eficacia. En tiempos pasados, la oración liberaba del fuego, de las bestias, de la falta de alimento, y sin embargo, no había recibido aún de Cristo, su forma propia. ¿Cuánta más eficacia no tendrá? Pues la oración cristiana, ciertamente, no hace venir el rocío angélico en medio del fuego, ni cierra la boca de los leones, ni transporta a los hambrientos la comida de los cegadores, como en aquellos casos del Antiguo Testamento, no impide milagrosamente el sufrimiento, sino que, sin evitarles el dolor a los que sufren, los fortalece con la resignación, con su fuerza les aumenta la gracia para que vean, con los ojos de la fe, el premio reservado a los que sufren por el nombre de Dios. En el pasado, la oración hacía venir calamidades, aniquilaba a los ejércitos enemigos, impedía la lluvia necesaria. Ahora, por el contrario, la oración del justo aparta la ira de Dios, vela en favor de los enemigos, suplica por los perseguidores, ¿qué tiene de extraño que haga caer el agua del cielo? Si pudo impetrar, que de allí bajara fuego, la oración es lo único que tiene poder sobre Dios, pero Cristo no quiso que sirviera para operar mal alguno, sino que toda la eficacia que Él le ha dado ha de servir para el bien. Por eso, su finalidad es servir de sufragio a las almas de los difuntos, robustecer a los débiles, curar a los enfermos, liberar a los poseídos, abrir las puertas de las cárceles, deshacer las ataduras de los inocentes. La oración sirve también para perdonar los pecados, para apartar las tentaciones, para hacer que cesen las persecuciones, para consolar a los abatidos, para deleitar a los magnánimos, para guiar a los peregrinos, para mitigar las tempestades, para impedir su actuación a los ladrones, para alimentar a los pobres, para llevar por buen camino a los ricos, para levantar a los caídos, para sostener a los que van a caer, para hacer que resistan los que están de pie. Oran los mismos ángeles, ora toda la creación, oran los animales domésticos y los salvajes, y doblan las rodillas, y cuando salen de sus establos o guardias, levantan la vista hacia el cielo, y con la boca, a su manera, hacen vibrar el aire. También las aves, cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo, y extienden las alas, en lugar de manos, en forma de cruz, y dicen algo que asemeja una oración. ¿Qué más podemos añadir acerca de la oración? El mismo Señor en persona oró, a Él sea el honor y el poder por los siglos de los siglos. Del Tratado de Tertuliano Presbítero sobre la oración Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre quiere. Del Santo Evangelio según San Lucas, estaba expulsando a un demonio que era mudo. Sucedió que, cuando salió el demonio, rompió hablar el mudo, y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron, por Belsebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa cae. Sí, pues, también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Belsebul? Si yo expulso los demonios por Belsebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios, expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado, y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si yo arrojo los demonios por el poder de Dios, es señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si yo arrojo los demonios por el poder de Dios, es señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice el Señor. Glorifiquemos a Cristo, nuestro Señor, que resplandece como luz del mundo, para que siguiéndolo no caminemos en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida y digámosle que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Cristo, amigo de los hombres, haz que sepamos progresar hoy en tu invitación, para que lo que perdimos por culpa del primer Adán, lo recuperemos en el segundo. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero. Que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero, para que realizando siempre la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en ti. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Enséñanos, Señor, a trabajar por el bien de todos los hombres, para que así, por nuestra acción, la iglesia ilumine a toda la sociedad humana. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que por nuestra sincera conversión, crezcamos en tu amistad, y expiemos las faltas cometidas contra tu bondad y tu sabiduría. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Te pedimos, Señor, que cuanto más se aproxima la fiesta de nuestra salvación, con mayor fe nos preparemos a celebrar el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.